El comienzo fue un Big Bang y fue caliente El Departamento de Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes forma creadores, docentes e investigadores que muestran día a día en los teatros, las aulas y las calles La potencia de la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad en la Argentina Recuerdo muchos nervios Estaba ahí como que no entendía nada, yo solamente sabía que quería bailar Yo la verdad mucho no sabía dónde iba y fue un amigo que me dijo Dale, acompáñame, acompáñame, yo no, no Bueno, está bien, me convenció Y como esas cosas siempre en la vida, mi compañero obviamente no quedó y yo sí Me preparé como cuatro horas antes Me hice el rodete, obviamente tipo Colón Estaba muy perdida, primero porque estoy en una ciudad que no conocía Me vine del interior y no conocía Estar ahí con el pollerín y las medias, la malla Haciendo la cola que se hacía en ese momento en la calle Con unos cartelitos y unas carpetas de colores Y era impresionante Los pisos empedrados Asomarme por esas rejillas del dam para espiar un poco Lo que estaba pasando adentro Medio que no sabíamos en dónde nos estábamos metiendo Como que uno lo vive al principio como una película Como que está metido adentro de una película Llegué con mucho nerviosismo, con muchas expectativas, con muchas ganas de aprender El olor a las zapatillas nuevas Que moría por estrenar Abrí el bolso y me di cuenta que me había olvidado las medias Las medias tipo cancan para la clase de ballet Me quise morir Me impactó como en los pasillos Con estudiantes como estirando Había mucha gente del interior también Que eso también hace que uno llegue y se sienta Un poco como en su casa Desde Córdoba fui, viajé Y bueno, entrar por ese portón Y conocer ese edificio tan extraño Fue como un flechazo Me parecía que era el lugar donde tenía que estar Yo era muy mala haciendo Fly Low No lo entendía, no entendía Yo iba a la clase Fly Low y creía que O sea, yo creía que tenía que bailar jazz Cuando logré entrar fue como un gran objetivo que se cumplió Mi familia contenta porque cuando él audició me dijo Gracias a Dios, conmigo Y me iba a estar insoportable toda la semana Lo único que me acuerdo es que gracias a que me hizo una amiga Lo pasé como bien Pero el resto resufría Pero yo lo pasé bien El proyecto de una formación integral Que reúne la práctica y la reflexión En una unidad creativa Construido con docentes, no docentes y estudiantes Se encarna en los más de 500 graduados y graduadas Desde la creación del Departamento de Artes del Movimiento En el año 2000 Enseñan, piensan, investigan, crean, gestionan Y expanden el mundo de la danza y el movimiento A través de toda la Argentina y hacia otros países Durante muchos años fue casi mi segunda casa Yo vivo en zona sur y los horarios son complicados Y por ahí estaba todo el día Primero un segundo hogar y también un lugar donde De conocimiento La verdad que desde lo público para mí es lo mejor Porque te da una visión general Y creo que desde el arte no podría ir a otro lugar Que no sea la una Tenés una educación de excelencia Y tenés acceso a eso, ¿no? Que en otros países no hay, ¿no? Conocí brasileros, chilenos, ecuatorianos, venezolanos Etcétera, etcétera, etcétera Y eso la hace tan rica y tan interesante Lo primero que me pasa es que siento que es mi familia Es todo para mí Llegar e introducirse en esa vida universitaria de Artes Que es re distinta a la vida universitaria de otras carreras Me abrió como una manera de mirar el mundo Encontré un lugar donde me empecé a sentir yo mismo Para mí la una tiene esa magia donde todos podemos ser lo que nos gusta ser La una como proveedora de todas esas instancias intelectuales, artísticas y éticas Es muy importante que sea pública Si hubiese sido arancelada yo creo que no hubiese tenido la posibilidad de estudiar O hubiese sido muy difícil Acceder a una oferta tan vasta y tan variada Sin poner un solo peso es muy significativo Tenemos que seguir luchando para tener esta posibilidad De seguir contando con la universidad pública Con el paso del tiempo me doy cuenta que es un derecho Y tenemos que hacer uso de ese derecho Y defenderla a morir Que es una universidad pública que nos brinda herramientas Para poder también salir al campo laboral desde otra mirada Yo soy una artista formada en Laguna y no en otro lado Como universidad de las artes es pública Con la situación que se vive hoy Así que para mí sobre todas las cosas es un derecho Y una oportunidad de poder hacer lo que a uno lo mueve Esto es una universidad nacional Pública, gratuita, de todos Y hay como que seguir habitándola y construyéndola Me lavo los dientes y me estoy moviendo Y me levanto y me hago un café y estoy bailando No hay otro lugar donde me sienta Como me siento cuando estoy bailando Esa sensación de que está todo el tiempo ahí Acompañándome, ¿no? Como eso Me parece que lo lindo de bailar es como poder hacer Como esa especie de catarsis De poder liberarse Y que cuando se conecta con uno Con lo que le está pasando Es sanador Depende de muchas cosas Pero diferentes sensaciones Para mí es todo lo que vos quieras que sea La danza es mi vida y la vivo desde ese lugar Yo siento que me transformo en otro ser Poder movernos de manera consciente De manera sana Y lo hacemos todo el tiempo Conexión plena Conmigo misma, con quien soy, con mis deseos Es algo que me atraviesa todos los días Porque no podría ser otra cosa Tal vez en un primer momento Pensaba que era simplemente subirse a un escenario a bailar Pero después eso empezó a llenarse de un montón de otras cosas Preguntas, dudas Felicidad Deseo Siento que para eso estoy acá Para eso estoy en este mundo Es una forma de comunicación Sin duda Y es algo que Por suerte y más allá de lo efímero de la danza Puede trascender el tiempo Crear imágenes Crear universos Para contar cosas Tener la posibilidad de llegar hasta donde vos quieras Creo que el arte es una de las cosas que no se puede morir Es mi vida Simplemente eso Simplemente y es todo Universidad Nacional de las Artes Creamos mundos Meclados Somos mezclados La misma historia con otro sabor Venimos de todos lados Con bailarismo en mucho color Entonces baila conmigo Que esta mezcla rompa el hielo y rompa el brío Meclados De todos lados Cambiando Somos piel y corazón Si Somos la sangre que corre en la vena Así es el sentir de mi raíz Baila Baila Que para bailar no necesitan lengua Baila Baila Vamos a bailar en la misma fiesta Baila Baila Que para bailar no necesitan lengua Baila Baila Vamos a bailar en la misma fiesta Baila Baila Que para bailar no necesitan lengua Baila, baila, vamos a bailar en la misma fiesta En un presente que nos desafía a comprobar todos los días el poder transformador del arte y la cultura cada uno de ellos y ellas son la muestra singular y el resultado concreto de un compromiso colectivo con un futuro mejor Solo Dios sabe que es el séptimo día El abismo y la luna en el séptimo día Creamos mundos y los defendemos ¡No descansaré! Universidad Nacional de las Artes Un saludo Un saludo